Miren nomás, el día de hoy se nos antojó preparar unos sopes de lengua de res en salsa verde coronados con tuétanos a la parrilla. Vámonos que ya nos vieron. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es llevar la lengua a cocer. Aquí tengo esta, este es para hacer té, pero la vamos a usar como especiero ese que metes al agua, al caldo para que estén las especies aquí y no anden regadas. Y ahí en lo que se va cociendo la carne, estas van soltando sabor desde aquí adentro. Te voy a decir que es lo que vamos a poner, pero en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de lo que va a llevar. Tenemos laurel, tenemos clavo de olor, pimienta negra y un poquito, una pizca de orégano. También vamos a poner media cebolla, aquí va la lengua. Y ajo y un chile verde. Bueno, ya que pusimos las especies, como te dije, lo tengo a fuego alto ahorita en lo que empiece a hervir, unos 10 minutos ponle y después lo voy a bajar a fuego medio. Ya que empiece a hervir, me gusta taparlo bien con aluminio a mí para que se escape menos el calor y nos ayude a que se cosa más rápido. Esto va a estar por lo menos dos horas y media a tres horas. Bueno, después de dos horas y media cosiéndose la lengua, ya prácticamente está. La seña es que, mira, se le desprende bien fácil la costra esta, la piel esta, ¿no? Áspera. Ahora la vamos a pelar para picarla y llevarla, vamos a hacer la salsa verde también. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a poner a cocer los tomatillos y el chile para hacer nuestra salsa verde. Y lo vamos a hacer con caldo de donde cocimos la lengua para que agarre el saborcito ahí. Lo único que le vamos a poner a los tuétanos es sal gruesa, así, y lo vamos a llevar a la parrilla. Ponemos los tuétanos en la parrilla y, este, aquí va a ser importante hacer la cuestión así, taparlos para que sea como horno. Voy a acomodar todos los que tengo, los tuétanos, y después los voy a tapar aquí. Bueno, ya después de cocer nuestros tomatillos y los chiles, tengo aquí en la licuadora los chiles, los tomatillos, puse ajo, cebolla. Lo vamos a licuar y vamos a mezclarlo, pues, con nuestra lengua. Muy bien, aquí tengo ya mi salsa licuada, lo tengo en esta olla, vamos a ponerle a hervir. Aquí vamos a juntar la salsa con la lengua que tengo reservada, ya picada. Lo que sí le puse Nord, a mí me gusta usar Nord, tú puedes usar sal, lo que quieras. Aquí le puse una cucharada, tú, eso es al gusto, el sazonado, ¿no? Y en este momento vamos a unir la lengua con nuestra salsa verde. Vamos a dejar que hierva para que se conjunte bien y que le dé otra coccioncita a la lengua. Ahora sí, van los sopes de maíz azul al comal. ¡Gracias! 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 Y mira, este es el resultado final de nuestros sopes de lengua en salsa verde con tuétano aquí encima. Mira, el tuétano lo hicimos a la parrilla. ¡Riquísimo! Y ahora sí, ¿quién dijo miedo? ¡Vámonos, que ya nos vieron!